Disco móvil extrema, la máxima autoridad en mezclas, cubriendo las áreas de Kansas y Missouri, llámanos 816-709-9971, Disco móvil extrema Hola hola, saludos a todos, bueno hace algún tiempo nos vienen pidiendo un mix de cumbias, pero sin base, en esta ocasión Disco móvil extrema, DJ Frank y DJ Vizcarra te presentan Cumbia Mix, sin base, mezclas al natural, no remix, como en la vieja escuela, como cuando se mezclaba con Disco de 45 revoluciones por minuto, all on play, en los tornamesas SL 1200 MK2, que tal, como se mezclaba en aquel entonces, no estoy diciendo que así lo vamos a hacer Esa es, la vieja escuela, otro mundo, muy atrás, bienvenidos, comenzamos Para que pase buenos momentos, y se sienta contento, que siga lo bueno, lo bueno, lo bueno A explotar chance Música 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 Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo, hasta amanecer Música Música Cumbia, de mis amores, mueve mi cuerpo, hasta anochecer Música Música Es la cumbia la que manda en mi país, es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del Salvador, este ritmo es la razón del Salvador Es la cumbia la que manda en mi país, es la cumbia la que manda en mi país Este rico sabazón del Salvador, este rico sabazón del Salvador Cumbia, sabrosa cumbia, por ti yo bailo hasta amanecer Cumbia de mis amores, mueve mi cuerpo hasta anochecer El máximo nivel, DJ Frank Estás escuchando Cumbia de mis Carmen, se me perdió la cadenita, con el cristal del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi tiosquito Ay, ay, ay Ay, siento en mi cuerpo calor Siento calor, siento calor por mis penas Es la cumbia que quema, ay hombre, al sonar de tambores Es la cumbia que quema, ay hombre, al sonar de tambores Ay, quiero probarte, negrito Que la cumbia que la cumbia se baila Con un paquete de velas prendidas al sonar de la caña Con un paquete de velas prendidas al sonar de la caña Ay, la cumbia se baila prendiendo las velas Cumbia, con un paquete de velas Cumbia, para bailar en la arena Cumbia, con un paquete de velas Cumbia, para bailar en la arena Con un paquete de velas 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 Para ti, negrito Cumbia, con un paquete de velas Baila con estilo, disco móvil extrema Cumbia de la tierra mía Cumbia de la mar hermosa De palmaras de alegría Que naciste en la arenosa De palmaras de alegría Que naciste en la arenosa El temor está llamando Y las maracas resuenan Y los negros van llegando A bailar cumbia en la arena Y los negros van llegando A bailar cumbia en la arena Y en las noches las espermas Y las estrellas alumbran Y los cantos de los negros En la rueda de la cumbia Y los cantos de los negros En la rueda de la cumbia Y los negros van llegando Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca y divertida Agua de risa como unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa, hielo, caliente, esta es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba estás Rosa linda, Rosa moda Sube, súbete la bomba, va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina ven a darme más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina ven a darme más Escuchas Cumbia Mix sin base Que noche movida, intensamente pingida Te vas quedando colgada, inofensiva Pula enamorada, mira La ropa sigue bailando La nena una gatuna, esta es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba estás Rosa rica, Rosa moda Sube, súbete la bomba, va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina ven a darme más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina ven a darme más Que guapa luces chiquita Con esa falda cortita Y con tu ingrato caminar Siento que por ti me muero Pareces una frutita Con tus años bien fresquita Mami déjame que quiero Yo quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor 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 Quiero una mordidita Quéreme no tengas miedo Es tan grande mi deseo Quéreme no tengas miedo Porque mi corazón por ti me muero Que mi novia así sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Surriendo altanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es su cosita Se la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Se la baila suertecita Y abriendo los brazos Llévanme, sígueme, acósame Llévanme, sígueme, acósame Llévanme, sígueme, acósame Ella es bella, igual que una estrella Y a los hombres entre las velas Apuesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo Macumba, Macumba, tú no lo preparas Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu mañana hechizo, él es de mamá, Macumba ¡Mami! ¡Ven para un mar! ¡Con la sonora dinamita y en México! La conocí bailando una noche de cumbia Mi corazón latía con pasión desenfrenada Por su esperta figura de diosa ensoñada Que llenó de ternura todita mi alma Esa no ya amanecí con mi negra, amanecí Amanecí en la cumbia Esa no ya amanecí con mi negra, amanecí Eres toda mi linda esperanza Estás escuchando, copia, amig Prende la vela, mami Que llegaron los tubamaros Oiga compadre, quítese el saco DJ Vizcarra Si tú ya estás sudando Por todas partes Si tú ya estás sudando Por todas partes ¿Por qué no te quita el saco Pa' refrescarte? ¿Por qué no te quita el saco Pa' refrescarte? ¿Y por qué no te quita el saco? Porque tengo la camisa rota 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 Música Con la mirada serena y perdida en lontananza Un triste negro se aleja con una leve esperanza Un triste negro se aleja con una leve esperanza Va cantando un alabao y este boga por el río Con todo el rostro sudado pero en su alma lleva frío Va cantando un alabao y este boga por el río Con todo el rostro sudado pero en su alma lleva frío Boga, boga, boga negro, boga y rema con más frío Porque sola está tu negra esperando en el bohío Música Música Vagoneta Roja a su derecha Deténgase a su derecha por favor Música Perdónenle voy a infraccionar sus papeles por favor ¿Se acomoda esto? No, los del carro Oh vaya Oiga gente de tránsito Dígame Oiga gente de tránsito Dígese bien lo que le voy a decir Escucho Oiga gente de tránsito No se ponga gelasio Claro que no Cubia Mix No me cobre la infracción ¿Por qué? Porque soy influyente Oiga gente de tránsito Dígame Oiga gente de tránsito ¿Qué pasó? No le estoy diciendo Oiga gente de tránsito Estoy escuchando Ay, explotar chance Que no me cobre la infracción ¿Por qué? Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador ¿Qué tal es? Y también soy la cuñada de un amigo del novio de la criada de mi general ¿Cuál general? Y ahí usted dirá Si quiere arriesgar Pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar O si quiere usted Vamos a arriesgar Y si no pagó la muerte Esta cumbia sabrosa Nos vamos a bailar DJ Frank Fui a son total Anoche te vi bailando Con la hija de Juan Ramón Anoche te vi bailando Con la hija de Juan Ramón Y eso a mí me tiene triste Me has pagado con traición Y eso a mí me tiene triste Me has pagado con traición Te vi pegadito En aquel ritmo Con esa chamaca De Juan Ramón Te vi pegadito En aquel ritmo Con esa chamaca De Juan Ramón En aquel ritmo 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 Vizcarra, y no cuento con estilo Vila del Focuentes, baila mi cumbia Hey, 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 uva Vaya que sabor La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas Disco móvil, extrema Para contratos, llámanos al teléfono 816-709-9971 DJ Frank, educando a la competencia Muchachos, bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera La cumbia es cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Bajo los bailan en toda la cumbia Bajo los bailan en toda la cumbia Uy, uy, uy No mató con el cielo ¡Gózalo Morenita! ¡Oye! Escuchas Cumbia Mix Sin base Mezcla San Natural No Remix Cumbia Mix ¡Prende la vela! ¡Que me quemo! ¡Wee-Wee! ¡Para El Salvador! ¡Tierra linda! ¡Wee! ¡Vaya! Discomóvil Extrema La máxima autoridad En mezclas Cubriendo las áreas De Kansas y Missouri Llámanos 816-709-9971 Discomóvil Extrema